¿Dónde es que están las ladies, las babies? ¡Que se baje el patalón! ¡Sí! ¡Bua! ¡Y esa era el... ¡Ere un puerto! ¡Que se baje el patalón! ¡Así retrasco el terror! ¡Que se baje el patalón! Pa' que comience la acción Dentro de la habitación Ella me dice campeón Que se baje el pantalón Pa' que comience el fiestón Nos sirven tragos de ron Y la pasamos chingón Que se baje el pantalón Pa' que comience la acción Dentro de la habitación Que se baje el pantalón Pa' que comience el fiestón Nos sirven tragos de ron Y la pasamos chingón Que se baje el pantalón Pa' que comience la acción Dentro de la habitación Unicamente ser campeón. Que se baje el patalón. Que se baje el patalón, que se baje el patalón. Que se baje, que se baje, que se baje el patalón. Que se baje, que se baje, que se baje el patalón. Aquí ahora he mostrado nuevamente que somos los Reyes del Berreo. Fui Y esa aire Eres un puerco